Amigos y amigas, jugones y jugonas, hoy vengo a platicarles de Mares Conflictuosos o Seas of Strife, un juego de cartas que es de basas. ¿Qué son las basas? Bueno, estamos jugando cartas tratando de ser quien gane o quien no gane la mano y para eso pues vamos a seguir el patrón de lo que está jugando la primera persona en la mesa tratando de superarlo o como les digo de no superarlo dependiendo del tipo de juego de basa que estemos jugando. Por ejemplo en Skull King ustedes están tratando de ganar la basa, aquí están tratando de no ganar la basa porque cada vez que ganan es un punto negativo que van a recibir y dependiendo de cuántos estemos en la mesa es la cantidad de puntos negativos que se necesita para perder el juego. Para ello pues tenemos este montón de cartas cada una con un símbolo diferente además de un color diferente y como pueden ver aquí en un lado van a poder distinguir que tiene una indicación esto quiere decir que de todas las cartas de coral o rojo casi naranja hay 11 en el mazo y de esas 11 esta es la cuarta más alta o se hace hay una dos tres más altas que hasta que la 18 19 y 20 por ejemplo si checamos acá con este 15 podemos ver que este está más abajo. Entonces esto te ayuda a identificar qué tan alta es la carta que tienes tú en la mano. Para poder jugar bueno este es un juego de tres a seis personas donde como les comento vamos a durar una media hora jugando varias rondas hasta que alguien junte la cantidad de puntos negativos necesarios para perder o la cantidad de puntos necesarios para que esa persona pierda y quien tenga menos puntos negativos sea quien gane. Tiene un par de variantes que se las podemos ver aquí en el libro de reglas una es para jugar tres personas porque como les digo es de tres a seis pero pues se juega mejor de cuatro de cinco o de seis donde una es quitar los tres palos más bajos y así comenzar desde el 31 quitando 30 cartas se quitaría el naranja el rojo y el gris otra opción es pasar cartas un tipo drafting dos cartas se las pasas a la persona a la izquierda al comenzar cada mano bueno primero se las pasas a la izquierda después se las pasas a dos a la izquierda y luego y así vamos a ir cambiando a quién le vamos a dar las cartas y aquí tenemos ya las reglas normales donde nos explica todo lo que se lleva a cabo durante el juego como les comento aquí vamos a estar repartiendo las cartas lo vamos a repartir en igual cantidad de cartas para todas las personas en la mesa suponiendo que seamos tres personas vamos a quitar las cartas bajas que son del 1 al 30 y comenzamos con el 31 en cualquier otro caso por ejemplo ahorita imaginemos que somos cuatro personas vamos a repartir todas las cartas y eso es para poder jugar seas of strife así que ahora que ya revolví voy a repartirlas y les voy a enseñar un par de rondas de cómo es que se juega listo ya tengo repartidas entonces las cartas para cuatro personas ahora los puntos que se necesitan dependiendo de cuántas personas estemos en la mesa para perder o ganar es en tres o cuatro jugadores 15 puntos entonces una vez que hayamos perdido cualquier persona 15 veces ahí se acaba el juego para cinco jugadores son 12 veces y para seis jugadores 10 veces como les digo los juegos de bazas tratan acerca de ganar o perder la mano hay cooperativos hay competitivos aquí en este caso lo que quieres es no ganar la mano porque cada vez que ganas son puntos negativos va a comenzar la persona que tenga el 0 o quien tenga el 31 en caso de estar jugando tres personas aquí como tengo el 0 yo voy a comenzar y para ello voy a jugar una carta también esta creo que me puede servir es un punto casi medio no mira voy a jugar este 23 cuando juegan en bazas las demás personas tienen que jugar del mismo palo a menos que no tengan por ejemplo que tiene el 24 tiene el 22 y tiene 29 y 27 claro que no queremos ganar entonces queremos jugar algo más bajo sabemos que por allá está el 28 por allá está el 21 el 20 hay otros números entonces voy a jugar el 24 para no jugar una muy baja ni tampoco jugar una muy alta acá revisamos y acá esta persona tiene el 28 y el 26 pues va a jugar el 26 no le conviene jugar el 28 capaz si esta persona tiene puros números altos y con eso ya la libra pero no tiene solamente el 21 en caso de que no tengas ninguna carta para jugar puedes jugar la que tú quieras pero algo muy importante puede pasar ahorita vamos a terminar 26 es la más grande esa persona se lleva todas estas cartas y ya tiene un punto negativo las guarda por aquí no las vaya a perder y ahora a esa persona le toca comenzar así así entonces con que quieren jugar rudo bueno vamos a jugar este 32 y vamos en orden cada persona va a ver qué carta puede jugar y aquí tenemos el 33 33 bueno el 33 es bajo de este lado tenemos el 35 37 38 no pues ya ya estuvo porque pues estoy viendo aquí que la más baja es 31 y si no la pusieron quiere decir que la tiene esta persona así que pues de una vez vamos a quitarnos no si vamos a intentarlo 35 y ahora acá vamos a revisar y esta persona efectivamente tiene el 31 y es la única de ese color que tiene para usar así que esa es la que va a utilizar revisamos entonces la carta más alta está de este lado entonces esta persona se lleva un punto negativo las guarda por acá pero le toca comenzar y dice andale vamos a ver entonces con que quieren ponerse rudos 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 entonces voy a jugar este 52 de tormenta de este lado solamente tiene el 54 así que va a tener que jugarlo de este lado tenemos ninguna así que puede jugar la que quiera y va a decidir sabes que mira tengo esta que es muy alta voy a jugar esta que es alta porque así no me voy a ver afectado o afectada porque yo no estoy jugando con sus palos ojo si aquí esta persona no tuviera ninguna de este palo podría poner una de este y en el caso de empate el número más grande se las come todas pero bueno ahorita esta persona si tiene cartas para utilizar y está viendo que le conviene 51 53 mira es punto medio así no se las lleva se las lleva esta persona si las cuatro cartas son diferentes igual la carta más alta es quien se va a llevar ese palo entonces tenemos un punto negativo aquí un punto negativo aquí un punto negativo aquí y aquí van ganando con cero puntos negativos y les repito esto va a continuar hasta que alguien se quede sin cartas en la mano bueno todos nos vamos a quedar sin cartas en la mano pero va a continuar hasta que alguien llegue a la cantidad de puntos negativos necesarios para terminar la partida a ver que podemos jugar vamos a ver este 73 no me gusta mira este 22 está bueno vamos a jugar este 22 de este lado de ese palo tiene el 28 nada más así que va a tener que jugarlo y este es un juego honesto siempre vas a jugar lo que tienes a menos que no tengas y en este caso pues puedes jugar lo que tú quieras y acá pues se va a deshacer de este 18 no se va a deshacer de este 56 y de este lado todavía tenemos de neblina todavía tenemos de neblina 25 listo entonces revisamos del palo la más alta es este 28 así que esta persona se las come y ahora la guarda así para reconocer 1 2 para poder irlos identificando fácilmente como esta persona pierde va a volver a comenzar les repito de esto de lo que trata un juego de bases es jugar cartas seguir el patrón de la carta o de lo que se está jugando a veces son palos a veces son jugar en pares jugar en tercias o jugar valores aquí en este estamos jugando por palos una vez que se juega un palo las demás personas en la mesa deben seguirlo quien juega el palo más alto se va a llevar las cartas y esos van a ser puntos negativos cada set de cartas cada mano que has ganado es un punto negativo una vez se han jugado las necesarias manos para alcanzar el puntaje negativo necesario la persona que menos puntos negativos tenga es quien va a ganar en caso de empate pueden jugar otra vuelta a ver cómo queda el desempate y listo esto amigos y amigas es Seas of Strife un juego de Rio Grande Games diseñado por Mark Major con arte de Beth Sobel recuerden picarle al botón de suscribir y sobre todo jugar algo diferente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!